¡Hola, hola! Se llama Pipe de RunFamily. ¡Hola! Y hoy pues vamos a jugar otro juego en Linux, como siempre, en familia. Y en este caso se llama Ultimate Chicken Horse. Bueno, Ultimate Chicken Horse se ha hecho en Unity y por Clever Enderboard. El juego es de plataforma como carrera y lo curioso es que va poniendo objetos, trampas, obstáculos a la banja. Bien, yo creo que a lo mejor es muy divertido y yo creo que lo vamos a ver, es fácil, es muy gracioso. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Es un multijugador local y hace poco han puesto online. Se pusieron el online en una actualización porque antes no tenía online. Y bueno, es para jugar siempre con varios jugadores, no se puede jugar uno solo, ¿vale? No tiene voz, no tiene CPU, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver cómo, qué tal se nos da. Vamos a jugar con nuestros Steam Controls, como siempre, ¿verdad? Y venga, una partida local. Elegimos nuestro personaje. Y tenemos varios escenarios, varios... Vamos a empezar por... Vamos a empezar por este. Venga, sí, anda, este. Que es el primero que nos sale. Bueno, hay dos que nos salen. Es verdad que conforme vamos jugando, pues vamos desbloqueando cosas. Tanto trajes como... Bueno, escenarios nuevos. Y aquí se trata de... Se nos abre una caja con objetos. Te podemos ver cómo funcionan los objetos. Y escogemos cada uno. Cada uno cogemos un objeto. Y lo colocamos donde mejor conviene o no. Porque la cuestión aquí es quién llega y quién no llega. Por ejemplo, yo he llegado. Y me he pegado aquí mi baile. ¡Uy! Uno casi no llega. Y otro se ha caído. Entonces, la gracia del juego es que... Tienes que poner obstáculos siempre para fastidiar a los demás. Intentando fastidiarte a ti. También ayudar. Sí. Yo, por ejemplo, pues mira, en esta ocasión... Voy a poner aquí... Voy a hacer un poquillo puñetero... No es fastidia, pero sí. ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Si ponemos muchas trampas, ¿verdad? Pues es que pasa. Que nadie pasa. No winners, no poings. Entonces, hay que tener equilibrio. Y usar dinamita. Usar dinamita para quitar las trampas. Vamos a coger una monedilla que nos da un extra. Ajá. Y quien la pille. Bueno, la voy a poner facilísima. Ahí está. ¡Oh, no! ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! ¡No! Vamos a poner un poquito de hielo... ¡No! ¿Hielo donde? ¿Donde voy a poner el hielo? Pues aquí, el ultimo escalón Venga Ah no, no me ha caído Oh, oh, oh Oh, oh Oh, no ¿Por qué? Ay, que llanto Ahora es imposible porque ya Bueno, no es para imposible Yo creo que se puede A ver, dinamita Bueno, hay mucha variedad de objetos A ver, que voy a manejar Hay química Y también se puede implementar para fastidiar a los demás Ah, que más Qué gracioso Oh, no Me he caído Uy, el hielo Bueno, bueno, esa oveja Esa oveja que se cae Escalándola Uh, ha cogido la moneda Ya, la ha pillado Ahí está, Willy Sí, sí, sí Creo que vamos a tener que poner alguna ayuda ahí Dinamita O cargarnos algo porque... Una super dinamita Sí, super dinamita A ver, a ver A ver, a ver... Oh, tío Ay, qué pesado Ay, mía Muy bien No, no 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 ciebnita ¿Ahora voy ultimlo, que genita? Bueno, esta esta cosa empatada Hay ronda, vale Esta ronda Y... Bueno, este juego lo descubrimos Hacia el amigo Fugu Cómo lo descubrimos? Peor es que este juego Se puede jugar con remote play together Y se juega muy bien, por cierto Que quiere decir? Que podemos jugarlo con Mario amigo Stream Por favor, motosierra Muéveme Bueno, bueno Las pruebas que hicimos, ¿verdad? Podemos jugar varios de jugando al Dino Sí, sin problema, la verdad No win, no point Esto está un poco difícil, ¿eh? Tiene un momento en que va a decir que queda tras turno Quedan tras ronda, sí Hay un límite en ronda Y... ¡No! Tiene el S Oh, no ¿Qué? No, porque he dejado un huequecillo ¿Qué? Ahora los dos van a ver Es que es fácil Sí, bien Tres turnos Tres turnos Se acabó, tres rondas La avispa La avispa, ¿no? Bueno, los gráficos son... Bueno, si queréis volar con la avispa, ¿eh? Volar con la avispa Mmm, interesante Oh, no, no me digas Oh, eso va a ser raro Oh, Dios Oh, me han pillado las avispas Ay, esto ha sido muerte subida Esto ha sido un desastre Sí, vale, vale Grande eso Uy, dos turnos De momento voy ganando el survival Dinamita Dinamita Es un portal Bueno, el portal necesita dos Por cierto, quiero reventar eso Como ahora eso va a ser fácil Solo revento un trocito No, es que ponemos aquí No, es que ponemos aquí Que no se lo traigo Oh, no Oh ¿Qué? Bueno Uy, como ha escapado el chicken Ese pollo Ese maldito pollo ¿Dónde vas, pollo? Oh ¿Qué no? Oh, oh Mira, coge la moneda Coge la moneda No Es que viene el labio Oh, Dios Bueno Qué remontada del pollo Uy, último turno Último turno Último turno ¿Y quién gane? Y si os lo pongo difícil No Mmm, mmm Mmm, mmm No, bueno A ver A ver A ver ¿Dónde va a ser el pollo? No, no Tengo ni idea Pero algo inteligente Como haría cualquier pollo Ah, que no lo puedo hacer Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos allá Oh Obeja, ya va a empezar Muerto 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 empieza el teta No, no, no Sí, señor Me voy Me voy Ojalá Que viene una vizpa El pollo, el pollo, el pollo A ver si lo pillan Oh, no No, no No, no No, no Me voy a ir allá Vaya, vaya Uh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me bate? Salve Muerte súdita Vamos, vamos, vamos No He ganado, he ganado ¿Ha ganado? No Ah, no Empezamos otra vez Uhhh Pero me pasa aquí Bueno, bueno, bueno Esto nunca había pasado, amigo Esto nunca había pasado Estaba bien Jajaja Oh, Dios mío Esto es una locura Qué gracioso este juego, por Dios Jajaja Jajaja No aguantáis nada No puede ser Que quedan 30 segundos Jajaja Que malo Oh, Dios mío Qué paquete Qué paquete Qué paquete Qué paquete somos Espérate, espérate Espérate Que todavía No, no No, no No, no No Oh, oh He ganado Jajaja Jajaja Qué remontada Qué remontada Increíble Increíble Increíble, señores Increíble Jajaja Jajaja Bueno En el juego Bueno Vamos a otro Este Este es nuevo Que lo hicimos Cuando estábamos jugando este juego Conseguimos esto Y En este sitio Hay Pero bueno, hay mucho Se va desbloqueando Te van saliendo Pero aquí Hay como una Una caja flotadora Con eso ahí Eso Con eso Cogemos esa caja Y Qué pasa Pues pasan cosas Que desbloqueamos cosas Bueno Cosas Vanas 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 Eeey Ese pollo Lo desbloqueé muerto Increíble Mira Mira Ha conseguido un nuevo personaje Y muerto Lo he hecho Increíble Y ese Se lo pierde casi Y Primero Y yo muerto Oh Es la abeja Bueno La chicken Se ha sacrificado Por Por el objeto nuevo Oh Que venido Bueno Vamos a poner esto ya un poco difícil Porque Oh Y yo lo voy a hacer más Todavía Si Si no Bueno Oh Viento que gira eh Viento que gira todo Viento que gira todo Si 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 Yo subí arriba eh En el techo Para llegar antes Espérate Que venido Hacemos así Ups Uff 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 Que momento Que momento Ha llegado Ha llegado Señores Ha llegado Pero ha llegado Ay el pollo Que pasa Underdog Que el pollo está ahí Que no que no Que no que despega Venga Venga Vamos a poner más trampas Esto es demasiado rápido Para mi gusto A ver Que va a pasar Si hago Venga A ver Si hace no hay Uff 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 Oh no Que no se ha puesto ahí Uff 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 Esto no puede ser Esto no puede ser Oh no Toma ya Oh Oh Lo que os he hecho Eh A lo que os he puesto ahí No es una trampa Pero yo creo que esto va a ser muy easy Oh No para todo Oh Nooo Uff Uff A ver si sobrevivo yo A ver A ver si sobrevivo Con su muerte y su vida Muy bien Muy bien Bueno Ahora que he puesto El comeback Y yo no consigo Uff Uff A ver Quien quiere Venga Vamos a ponerla más difícil yo todavía Mira esto Voy a ponerla más difícil yo todavía Mira esto Voy a ponerla mucho más difícil eh O Uff Uy Que casi he matado a todos he matado a todos he matado a todos solo con mi trampa esto ha sido una gosita porque he matado a mi ven vamos ah ok en vez de morir vamos a salir no se que poner hice algo pendiente ay 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 bueno jajaja mi trampa lo osa mata ay dios mio esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad vaya par de paquetes no, que no ha aplastado esto no ha aplastado eso no ha aplastado eso bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí bastante entretenido el juego bastante entretenido además el juego tiene varios modos tiene modos creativos se puede ir expandiendo conforme vas desbloqueando casa voy a elegir tiene aquí otro para construir creo para crear los niveles esto no lo vamos a probar y nada nos gusta mucho este juego es un juego bastante divertido para jugarlo en familia ya sabéis como siempre jugándolo en linux que nos encanta y pues nada lo vamos a dejar aquí hasta una próxima ocasión decimós adiós 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 ¡Gracias!